Hace ya un año que me compré la cantina Llena de guarorron, cerveza y buen tequila Ya solo quedan botellas y están vacías La tusa sigue ya sin alcohol y la pena viva Toco su urtila, pa' no venderla Quien tiene penas que sea mi soso pa' mantenerla Que le gusta el guaro, whisky o tequila Consiga hembras que me acompañen en la cantina Toco su urtila, pa' no venderla Quien tiene penas que sea mi socio pa' mantenerla Que le guste el guaro, whisky o tequila Consiga hembras que me acompañen en la cantina Con toda la fe Tomé y rumbie todas las noches durante este año Ahogando penas buscando olvido sin conseguirlo Salía borracho, de rasga en rasga Cada semana buscando su urtila, pa' no venderla Cada semana buscando fiesta la buena farra Que le guste el guaro, whisky o tequila Consiga hembras que me acompañen en la cantina Va a tocar conseguir un socio Y que tenga platica Y que tenga platica David Ramírez Toco su urtila, pa' no venderla Quien tiene penas que sea mi soso pa' mantenerla Que le gusta el guaro, whisky o tequila Consiga hembras que me acompañen en la cantina Toco su urtila, pa' no venderla Quien tiene penas que sea mi soso pa' mantenerla Que le guste el guaro, whisky o tequila Consiga hembras que me acompañen en la cantina